Y como si fuera poco, esta semana ya fue un comunicado de varias asociaciones, federaciones, confederaciones de médicos, ya informando que, bueno, lo que algunos médicos hacían, a pesar de estar en la cartilla de las prepagas, bueno, si usted quiere la consulta conmigo y en tal plazo, rápido, hay una especie de pago adicional, además el de la prepaga, bueno, ya estandarizado, ya oficializado, han comunicado que en poco tiempo todos los médicos de las prepagas van a cobrar una especie de, lo que yo adelanté del Hospital Universitario Austral. Estos temas se llevó por la crisis profunda de lo que se le paga al médico, de los sistemas de salud, de la salud en la Argentina, del colapso de la salud pública. En fin, quien conoce muy bien esto, porque está en el sector público y privado, es el doctor Matías Norte, un eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello, y que además atiende todos los días en su consultorio, en los hospitales públicos y privados, y que ve en la trinchera lo que pasa. ¿Qué tal, Matías? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bueno, no es sorpresivo que llegáramos a este punto, ¿no? Esta semana hubo un comunicado, creo que el jueves, ya oficializando el tema del pago adicional, ¿no? Sí, exactamente, porque, a ver, ¿qué está pasando? En esta convivencia de tres sistemas en la Argentina, algo único en el mundo, o sea, estamos hablando de las obras sociales, estamos hablando de las prepagas y del sistema público. Bueno, las prepagas es algo que aquel que tiene la fortuna de poder pagarlo todos los meses, está buscando una serie de especialistas de élite, y que no los está encontrando, los médicos están yendo de las prepagas, incluso las obras sociales también están derivando a sus pacientes a los hospitales públicos, entonces el hospital público, el sistema público está absorbiendo gran parte de todos estos posibles pacientes, y mucho tiene que ver con esto de que se paga muy poco la consulta al médico, las prepagas se están pagando muy poco la consulta al médico, y el médico no es que recibe el 100% de ese pago, de eso hay que descontarle ganancias, es el que hay que pagar ganancias, hay que descontar el mantenimiento del consultorio, que es como mantener una casa, y hay que descontar los honorarios de la secretaria, que los honorarios de la secretaria son mensualidades, en blanco, por supuesto, y en cada consultorio, si está abierto a las 24 horas, necesitas dos secretarias, por lo menos. Ahora, se puso una especie de monto para completarle un ingreso al médico, pero las prepagas al mismo tiempo dijeron que no protestaron mucho, porque no avalaban eso, por lo cual uno va a ser preso, va a tener que pagar. Claro, acá hay que ver cómo van a actuar las prepagas en base a este copago que van a pagar los pacientes, y van a, tras la denuncia de los pacientes, van a echar a los médicos, van a prescindir de sus servicios, bueno, yo creo que en este momento las prepagas no se pueden dar ese lujo, ya muchos médicos han renunciado, a ver, los honorarios médicos son muy ridículos, hay prepagas que pagan 1.500 pesos honorarios por consulta, o sea, están pagando un panlacteado, a ver, una consulta médica sale menos de lo que te cobra el peluquero para cortarte el pelo, entonces, lo que estamos diciendo acá es que tras tantos años de estudio, tanto esfuerzo, y tanta responsabilidad también, porque detrás también hay una responsabilidad no solo con la vida del otro paciente, sino también una responsabilidad legal, porque cualquier cosa también es penado, o va a juicio, y respondemos con nuestra libertad, y respondemos con nuestros bienes, bueno, todo eso, de alguna manera, tiene que ser premiado con un salario justo ante cada consulta, con una mensualidad justa, ante el obrar médico en diversas instituciones, y no estamos diciendo que, por ejemplo, como recién mencioné, que un peluquero cobra caro, estamos diciendo que el médico está cobrando poco, no puede ser que instalar un aire acondicionado, yo para poder pagarle al que me instale el aire acondicionado, yo tengo que hacer dos cirugías, o sea, poner en riesgo la vida de los pacientes, más el estrés que uno conlleva, para resecar un cáncer, tengo que hacer dos cirugías de esas para poder instalar el aire acondicionado en mi casa. Qué locura, qué locura. Al mismo tiempo, fíjate que el fenómeno de la inflación, que es cada vez más nocivo, hoy un experto me decía que el año podría cerrar seguro en tres dígitos, pero ya cerca más de 200 que de otra cosa, y uno ve que todo ese esquema que vos dibujaste, todos los días se desmorona, digamos, se erosiona con la inflación, que es espantoso lo que está pasando, porque todos los insumos, los servicios, bueno, alquileres no hay, las prestaciones, todo es una especie de marasmo, ¿no? Todo, todo, la desvaluación está golpeando en todos los aspectos, en el lograr médico, incluso en el ámbito público, todo son insumos importados, los oncológicos, las drogas, no bajan, una dosis de cualquier droga oncológica no baja de los 500.000, 600.000 pesos, y todo es importado, lamentablemente la Argentina no puede suplir con la necesidad de salud de cada persona, de cada habitante, las importaciones están frenadas, están paradas, que explique un economista por qué lo están, pero lo que sí sabemos es que a la hora, por ejemplo, de hacer una quimioterapia, yo tengo que andar pidiendo favores a otros pacientes que han terminado el tratamiento, y por ahí le ha sobrado una dosis de una droga, porque no se la pudieron administrar. Esto que contás es impactante, Matías, a veces entendí bien, termina un tratamiento curativo, ni siquiera algo vos lo pedís como donación, como ayuda al próximo. Claro, porque a veces uno cuando hace quimioterapia, inmunoterapia, en los pacientes oncológicos, sobra algo de medicación porque no se la podemos administrar porque termina siendo tóxica para el cuerpo, porque el paciente no la aguanta, no lo soporta. Esa medicación que sobra, nosotros y los pacientes que están en conocimiento y simpatizan con gente en la misma situación, nos las donan y nosotros suplimos las falencias o las demoras de una obra social o las demoras del sistema público para realizar quimioterapia, las suplimos con esas drogas que van sobrando o a veces con las drogas de los pacientes que fallecen y porque no conseguimos, y esto lo vengo diciendo hace rato, el cisplatino, que es una droga clave para el tratamiento de enfermedades oncológicas de cabeza y cuello, hoy está en faltante, hace más de un año, en Argentina y tenemos que cambiar las estrategias. No estamos haciendo la medicina como corresponde. Qué locura, qué locura. Bueno, ojalá que falta menos de un mes para votar en primera vuelta y en todo caso dos, un poquito menos, para votar la definitoria. Ahora, vos fijate que si repasás rápidamente en ninguno de los candidatos aparece ni el tema previsional ni el tema de la salud. Fijate que están anunciando que el supuesto va a ser ministro, nadie habla de salud, nadie habla de este esperote terrible que hay. Exactamente, no sabemos dónde vamos a ir a parar, cuál es la estrategia, significarán los tres sistemas de salud, prepago, obra social y pública, seguirá todo hacia lo privado, como es Estados Unidos, donde si llamás a una ambulancia porque te desmayás en la calle te cobran 5 mil dólares. todos no sabemos qué es lo que va a pasar y eso nos preocupa. También, por supuesto, nos preocupa cómo vamos a continuar con el stock tanto de fármacos como de insumos a la hora de operar o de reactivos, reactivos químicos para hacer laboratorios de sangre o pruebas químicas a las muestras de anatomía patológica para entender qué tipo de cáncer está padeciendo el paciente. son muchas las alistas de la salud y nadie, nadie, desde incluso el humano hasta lo técnico como conseguir algún insumo, nadie habla de eso. Mato, como siempre, es un gusto escucharte. ¿Me podés recordar algún teléfono para... porque llaman pidiendo tu consultorio, tu teléfono, tu referencia, ¿cómo podemos de algún correo, alguna dirección? Bueno, aquel que se quiera contactar conmigo, hoy las redes sociales están funcionando para eso, hay un Instagram que es doctor Matías Norte, ahí pueden buscar información de salud que publicamos todo el tiempo, mañana es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, bueno, ahí también están los teléfonos del consultorio. Y vos estás detenido todos los días de la semana, ¿verdad? Todos los días, todos los días hay pacientes para atender y todos los días hay pacientes para operar, ojalá tengamos más tiempo, a veces operamos también los domingos porque, bueno, hay gente que nos necesita. Me conta, estás en el hospital público, privado y en tu consultorio. Matías, un gustazo, torno, buen fin de semana si podés descansar y gracias por la gentileza, nosotros con nuestro pequeño aporte, es un granito, reiterando los temas, Matías, viste, reinstalando los temas y no olvidándonos de los temas, ¿verdad? Como vos hacías y dale con la noria, viste, y damos, pero lo que pasa es que cada día es peor, no es que por lo menos para el despelote, siempre es peor, ¿entendés? Claro, bueno, pero gracias por darle espacio a la salud porque estamos poniendo en agenda un tema que están abandonando hace rato, ojalá, ojalá alguien haga algo al respecto. Un abrazo, doctor, buen fin de semana, gracias. Buen fin de semana. Gracias, el doctor Matías Norte, un médico cirujano de cabeza y cuello oncológico además y un hombre con una pasión por la medicina realmente encomiable.